Hola a todos y a todos, bienvenidos a la 36ª parte de 7 Days to Die Alpha 18. Estamos jodidos, muy jodidos. Vamos a hacer el helicóptero, que tenemos 7 días por delante. Tampoco hay que... tampoco todo es malo, ¿no? Pues eso, la garganta ha sido teniendo falta, me disculpáis. Aquí pillé... pinto el chasis, 50 de estos... Bridge... Pide hierro, pues mira, vamos a hacer el bridge mientras también... Vamos a darle otro intento, yo que sé. A ver si consigo que no se caiga. Me habéis dicho... Ya, vamos a recoger esto. Me habéis dicho una forma de hacer... Una forma que sería la siguiente. Esto lo cerramos... Y... Aquí... Ponemos esto. No sé si va a funcionar, lo vamos a intentar. Por probar que no quede. Y mientras se va haciendo el acero... Espérate... Faltaba poco, ¿no? O sea, me quedaba poco acero. Voy a ver... A ver si se va a parar eso. Y vamos a saber que es uno más. Ehm... Tu... Eh... Acero. Mucho acero. Loco... Que estamos jodidos. Hierro forjado. Uno. Vale. A lo que íbamos. Vamos a hacer el helicóptero. El siguiente día de... El siguiente día de... De restock. Era el 37. Así que... O sea, sé mañana. Así que mañana miraremos... Fuertemente... En la tienda. Con nuestro flamante helicóptero. Necesitamos mucho latón. Porque vamos a necesitar muchísimas balas. No. Joder. Hay que tener cuidado con eso. A más una cosa. Vale. Ya no me pasa. Ya... No me pasa. Voy a... Vaya paseo. Ya no pasa esto. Vaya paseo que pegó la horda por aquí. Estamos vivos de milagrito. O sea... De muy milagrito. Me duele bastante la mano. Así que... Es posible que me vayas a ser tonterías con el codo. Pero... Hoy me duele la mano bastante. Que la mano me la rompí. Hace ya unos años. Y no se me curó bien. Y cuando estoy mucho rato en ordenador. Pues me duele. Ah, sí. Soy yo. Soy el pupa. Ehm... 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 A ver cómo va ese acero. Que yo lo vea. Veintiséis más. Aún queda, eh. Aún queda. Aún queda. Oye. Poco a poco. Poco a poco. Pues vamos... Vamos subiendo a nivel. Que eso es otra cosa que íbamos a hacer. Cuando subamos de nivel... 500. Eso son 50. Eh... Lo de... Reestructurar las habilidades. Eso también va a ser necesario. Además queda muchísima experiencia esto. O sea. Es increíble. Dios lo amor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. El Grish Monkey. Ya lo subimos. A ver. Esto para que es. Las torretas de SMG. Gana. Eh. El crucible me da igual. Eso 50% será la experiencia. Ver el Barder. Ver el Barder. Vamos a pillar esto. A ver. Bueno. Como vamos a ir al Trader. El día siguiente. Vale. Ya. Esto mientras... Hacerlo puse ahí abajo. Todo esto mientras hacemos tiempo para el helicóptero. Mira. Eso por ahí. Chasis. Eh. Mechanical. Cinta de embalar. Cinta de embalar. Ah, vale. Vale, 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 vale. Mucho mejor. Mods podemos fabricar. Vale. Mods podemos fabricar algunos. Tenemos varios de hecho para hacer. Lo que pasa es que tampoco sé cuales me vienen bien. Estoraje Pocket Mod. No nos falta de triple estoraje. No nos falta de triple estoraje. Este tiene. 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 Ah pues lo tenemos todo. Entonces. En fin. Quirocopter o chasis Y ya nos faltarían Tres ruedas, que son dos Porque ya tenemos una Motor A ver la rueda Rueda ya tenemos Wheel Aceite y carbón Aceite Y carbón Dos ruedas La vamos a hacer nosotros Porque mientras se va haciendo el chasis Que son dos minutos Nosotros dos minutos también Y tenemos ya esto Y nos lo llevamos hoy mismo Recién montado Voy a ir guardando cosas Voy a ir guardando cosas La escopeta Es que no tenemos habilidad de escopeta Ese es el problema Y se nota No tenemos habilidad de escopeta Y se nota La smg nos la vamos a llevar Esto siempre tiene que estar trabajando El acero El hierro Que vaya siéndose Hormigón Hormigón Piedra 800 800 Esa Vale esto lo guardamos aquí La torresilla está todo bien Estoy incluso por llevarme la Por ahí No sé De momento La vamos a dejar aquí No me sale la voz No me sale la voz Eh la rueda 20 segundos No me sale la voz Vale Espérate Que el acero Que ha sobrado Ese sí puedo usarlo Vale Girocóptero 3 minutos No toma Vamos a reparar Mientras Uy esto no lo he tapado Ahí está Ahora entiendo por qué Vale ¿Dónde he soltado? Ahí lo he soltado Ok Vale esto lo quitamos Ponemos Esto Copiamos rotación Ponemos aquí Claf Vale Uff 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 Por más que lo pienso Menudo destrozo Menudo destrozo Ok Vamos a reparar De dentro a afuera Porque siempre se repara De dentro a afuera No reparas primero Que está más lejos De tu base El primero reparo Que está más cerca Pues eso Vale Vale Que siga soquemando 62 38 29 Un minutito Un minutito y lo tenemos Está aquí ya Lo bueno Como sea el inventario De grande Eso es importante Eso es importante El tamaño del inventario Es bastante Bastante Importante A ver el coche 9 El coche Tiene 9 De vertical A ver Cuanto tiene Algircoptero 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 Voy bebiendo Mira que ya está aquí Coño Lo meto aquí dentro No me deja ponerlo Así que me deja Sí Pero no lo vamos A ver Qué miedo Inventario más pequeño Pero Inventario más pequeño Pero Vamos a probarlo Esto cómo funciona Esto va a ir para adelante Vale Me muero Me muero aquí A ver A ver A ver El muñeco Vamos para adelante ¿Cómo hago que vaya Para adelante? O sea Está guay Pero No quiero que vaya Para arriba Quiero que vaya Para adelante No Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Era con la F ¿Vale? Las acciones Se hacían con la F Y claro He pensado Ten cuidado No es que la F Te vaya a quedar Del helicóptero Y le he dado Ahí como un subnormal En fin En fin Casi me monto al caer Lo he visto He visto las letras Sin comentario Sin comentario Estoy muy lejos Soy idiota Soy idiota Tío ¿Y este qué quiere? Coño Le he dado sin cara Me he venido Con la Vuela Vuela Pero yo quiero Que vaya para adelante No para atrás Vamos a ver Es que no sé Cómo va esto Occiones Controles Vehículos El espacio Es para frenar V2 Izquierda Let's shift turbo Forward W Coño Por lo que estoy haciendo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Helicóptero Helicóptero Por favor Solo quiero que vuele No te pido más Me asedí a la C Se echa para adelante Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Con la C Se echa para adelante Ok Con la C Se echa para adelante Y con el espacio Se echa para atrás Vale Así sí Así sí Hombre Sube 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 A ver No va muy rápido Pero va en línea recta Lo cual ya es un avance De hecho vamos a mirar aquel sitio Es lo primero que se me ocurrió Va lentito O sea El helicóptero va lentito Para ser el último cacharro Del tier De vehículo A ver De algo que sea Pero bueno Esto a lo mejor Bueno espérate Claro, claro Che, che, che Arranca, arranca No, no, no Ahí hay un Esto hay que darle Una vuelta a esto Esto no va tan fino Como yo esperaba Esto no está yendo muy bien No, no 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 Claramente no Claramente no Yo solo quiero irme de aquí No 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 ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pfff, madre mía No, la idea era que subiese esto No, que no baje Ya me voy a caer, ¿verdad? Tranquilo, lo tengo dominado Esto está ya Eh, ya estoy Sube, hombre Madre mía, cómo va el cacharro este, ¿no? A ver, la idea es ahí Lo conseguiré Le voy pillando el truco, ¿eh? No No, no, no Ante todo no vale caerse ahí abajo Vamos, 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 vamos Lo tengo, lo tengo Dios, 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 Dios Se está levantando todo No, 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 no No, 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 no No Dios, Dios, Dios Me cago en su puta madre Con esa sociedad Yo me cago en su puta madre Bueno, si me matan No No No, no, no No, no No, no No, no No No, tío No 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 Me ha tollo el hacha Por cierto Bueno Y yo me gustaría... Es que no es un helicóptero como tal, yo me esperaba que fuese un helicóptero, no la mierda esa. Vale. Esto no está saliendo tal como yo esperaba, eh. Esto no está saliendo tan bien como yo esperaba. No, mira, creo que sube ahí arriba. Y parece que por aquí se puede. Vale, eh, ¿saltas? Gracias. ¡Dios! Aquí no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada de malo, os digo. ¡Dios! Espérate. La idea era... Me cojo el helicóptero... Y llego bien a todos sitios. Pero claro. Era un helicóptero, no era la mierda esta. Es que no sé yo hasta qué punto no merece la pena. Joder, qué corte de rollo, tío. Qué corte de rollo. ¡Viva el helicóptero! ¡No sé yo! Me ha cortado el rollo mucho esto, nunca había llegado a hacer el helicóptero, pero es que... No termino de ver el sentido, es que a nivel 6, ojo, ojo, 21 más de daño, esto ya molaba, y le puedo poner dos mods más. Que también mola, eso si ha molado eh, dentro de todo, mira como bajo yo de aquí. Vamos a abrir un agujero y saltamos a lo loco. Espero que funcione, espero que funcione y no me mate. Muy feo eh, muy feo, es que no acaba de hacer el juego. Oye, ya que estoy aquí, ¿por qué lo investigo? Es que aquí tampoco, nunca ha venido a hacer el gas mesaya, sé que lo corto está aquí arriba, pero no sé el resto cómo será. Ahí hay otra torre, podríamos mirarla, pero es que claro, sin el helicóptero. Claro, la idea es poner esto aquí. Vaya hostia, me voy a pegar, loco. Vamos ahí. Abuela, 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 abuela. Va, 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 va. Oh, perfecto. Ha funcionado. Ha funcionado. Bien. En fin. Pero es que se va para abajo. ¿Cómo hago para que...? Sube, eh. Sube. Tengo que practicar aterrizaje, eh. El mayor problema de esto... El mayor problema de esto es el aterrizaje, eh. En fin. Vamos a ir a nuestra base. Hay como una barrita encima de... Vamos a ir. La ciudad sí va más rapidito, eh. Eso sí es verdad. Pero... Tía, acá está rápido, eh. Ojo, poca broma. Poca broma al cacharro. Mira, aquí está nuestra base. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Aterrísalo, aterrísalo A ver Es practicada, digo yo, ¿no? Pero hostia Me ha doliado, ¿eh? Me ha doliado bastante Esto En fin, vamos a recuperar el nivel que nos falta Que no veas Bueno, vamos a soltar cosas también Luego miraré bien Las cosas que hay Porque vamos a ir a donde Día 37 creo que era No, 36, era el 37 el restock 34, 36, 37 El 37 es el restock Ah, sí, claro, el día siguiente Es cuando vamos a hacer el restock Así que Mañana toca el día de ir a las tiendas Mañana toca el día de tiendas Voy a reparar Todo esto Que son dinero La escopeta La escopeta me da pena, tío Pero la escopeta al final la vamos a... Esto es dinero En fin Bow part Baseball part Todo esto Todo esto lo vamos a vender Shotgun parts Handgun Todo esto lo vamos a vender Sí, porque al fin y al cabo no lo vamos a hacer Motor 2 Rocker launcher Steel spear Steel tour Stunt battle Claro, esto sí Esto sí lo vamos a... Vamos a prepararnos Para ir a vender Sin más No, espérate Vamos a dar otras pistolas de clavo Vamos a recuperar esto Pues mira ¿Sabes? Es lo bueno de tener la base así Que al menos Creo que esa mejora Es experiencia Al menos Recuperamos lo que falta De acuerdo De acuerdo No 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 Vale ¿El puente lo puse a fabricar? No, ¿por qué? Porque soy gilipollas Costias, el hidro no lo hemos cogido tampoco Madre mía Tengo la cabeza buena A ver Esto no me viene a llevar Esto porque se ha parado No hay Vale Que siga trabajando Fuera Fuera Esto también se ha parado Correcto 500 minutos El bridge Hay que hacer muchas cosas tú Hierro 38 ¿Qué más? 20 resortes 30 mechanical parts 20 resortes De monotos ¿Cómo nos quedamos en la horda? No usamos tanto No está mal Necesitamos Romper Las piñas que no se venden bien Si no Polvura Estamos empezando a quedarnos sin polvo Habría que ir a reponer Las linternas dan una mierda Esto me lo tendría que llevar encima No sé por qué lo tengo ahí Soltamos esto Esto aquí Esto me lo como Eso no sé por qué está ahí Mi hacha No, mi hacha de cero Que coño Yo Otras pacas Mi hacha Hombre Esta la vamos a vender Coño Tengo 28 Lopis ¿Y por qué no las llevo encima? ¿Por qué no llevo yo las Lopis encima? Pues se tarda menos Con las Lopis Que Que está ladrando Está ladrando seguro Pero las Lopis No sé A ver Aquí vamos a cañar Taladramos nada más Taladra es del tiro La Lopis Se rompe todo el rollo Además la Lopis Seguramente se puede vender bien Se está así antropado Not bad Not good But not bad Bridge A ver si esta vez funciona A ver si esta vez No pega el planchazo Todo esto Que es para vender Esto vamos a reparar Antes de Y esto Y esto No hay cosilla para vender Hay cosilla para vender Esto son Veinte minutazos Se puede quedar ahí Tranquilamente Más cosas para vender La gafa El papel No se vende mal Que uso tiene el papel Que tengo Dos mil de papel Cartucho de escopeta Perdigón Vamos a guardarlo Porque las de estas De escopeta Me pueden venir Bien Lo vamos a guardar Por ahora Espero que no se pase Listo Mil trescientos cincuenta El aceite El aceite Que era Veinticuatro y una lata Oye pues no está mal Para vender aceite Lo que no sea El límite que tenemos Para vender aceite Cuanto es Pero no está mal Estoy mirando Una batería A nivel seis No estoy usando Baterías para ahora mismo O sea que No sé si está bien O no llevarla Vamos a hacer un poquito De reparación Que no son muchos Pero son necesarios A ver Más cosas para vender Por favor No me voy a hacer Un lanzacohete Así que esto Lo vamos a vender Esto lo estoy guardando No sé para qué Eh Young turret Tengo Vale Tengo una Así que es tontería Estoy bien Vamos a guardar Se pueden usar A ver Estoy pensando ¿Vale? Estoy pensando La otra Si yo pongo dos Una no funciona Pero no funciona Porque hay otra O sea Si yo quito La que no funciona Al revés Si quito la que funciona La que no funciona Funciona Eso es importante De aprender No hemos hecho Lo de No hemos puesto Lo de Uy Lo Cuántas cosas Chaleco militar Esto lo vamos a vender También Eh Madre mía Cuántas cosas Lo Qué asco de hierro Vamos a reparar Y este también Todo esto Todo esto Que se vende bien Pues es tontería No venderlo No Digo yo Coño Ya me he gastado Todos los repel Claro que esto Para venderlo El Pegamento Agua turbia En botella Seis minutos Justo Pasamos pegamento Para reparar Voy a hacerme Cinta de embala La he gastado ¿No? Ah no Tengo aquí Vale Ah lo que he gastado Así lo hace El hierro Hierro forjado Vale 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 Ok Esto se vende 400 300 Es que esto Es que esto Es una pasta Gente Esto es una pasta Vale Pues Vamos a seguir mirando A ver que me falta Pero Oma eh Tío Me cago Voy lleno siempre Tío Voy lleno siempre Teníamos Esto 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 si Vamos a recoger Los del otro lado Eh A cero Sigue siendo a cero 70 Algo eh ¿Dónde he puesto el acero? Ah Bien 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 por mi Eh Vamos a soltar Estos detallitos Que no vamos a usar Eh Que iba a reparar Vale Pues vamos al Eh Día nuevo Vamos a hacer una cosa Voy a Cortar aquí el vídeo Para 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 que los días Empiecen cuando Cuando amanece ¿Vale? Así no se me hacen tan largos Y duran más o menos Todo lo mismo Y así ya arreglamos El problema de la horda Que la horda Acaba cuando amanece El día siguiente Así que así va a estar bien Eh Poco más Que vamos a hacer En el día 37 Pues Ronda de Ronda de Ronda de estos De Champion De estos De traders Y vamos a recoger Aquello Hay que farmear Muy mucho No se como vamos a hacer El tema de El latón Pero hace falta Mucho latón A ver como lo hacemos Espero que os estés Estás dando gente Comenta lo que queráis Suscribíos si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego